Hola Instagram, no quería dejar de dar las gracias a España, me estoy relajando bastante en este día de expansión que después de tanta contracción que tuvimos aquí, tanto éxito en la madre patria, me da muchísimo gusto que la forma que nos recibieron muchas gracias a España, a Barcelona, a Madrid, a ambas ciudades, muchas gracias por todos los detalles que tuvieron conmigo aún incluso sin conocerme. Bueno, pues me encuentro ahora relajándome un poco en este día, pues digamos de expansión eso implica también, bueno, pues ir al gimnasio, comer nutritivo, relajarme, pensar, leer, hacer las cosas que me gustan el agua a mí me relaja en lo particular bastante, me gusta mucho. Bueno, no quería dejar de darle este mensaje de crecimiento si ya sabes, en esta época todo mundo busca un cambio, todo mundo busca, pues bueno, que las cosas cambien estamos en momentos de transición en todos los países, apenas aquí en España, no soy muy partidario de la política ya lo sabes, pero apenas hubo un cambio, entonces todo mundo quiere cambios en su país, todo mundo quiere cambios en el mundo y la realidad es que como lo acabo de comentar en mi post anterior, que si no lo has visto, velo y coméntame qué opinas, por favor, voy a leerlo con mucha atención. Todo mundo queremos un cambio y todos queremos que las cosas sean distintas y todos queremos que creemos que alguien va a venir a resolvernos la situación y eso no va a pasar, eso no es verdad o sea, lo que realmente sucede es que el cambio es mental, eso va a empezar por ti, eso va a empezar cuando tú lo desees hacer cuando tú realmente te dispongas a forjar acero, no va a haber alguien que va a venir aquí mágicamente a cambiarlo no hay nada que tenga que ver con esto, nadie va a venir a solucionar tu situación esto empieza por ti, o sea, empieza desde el día, desde la mañana en que escoges tender tu cama en lugar de dejarla descendida, empieza desde que decides meditar en lugar de checar tu teléfono de revisar tus mensajes compulsivamente, o sea, desde ahí comienza la forma en que forjas acero la mayoría no sabe esto, la mayoría no lo ocupa, la mayoría no lo hace porque se les hace más sencillo pues seguir la compulsión que todos tenemos, por ejemplo, esta compulsión de estar checando las alertas de los teléfonos, o esta compulsión, digo, hay gente importante a quien le debes contestar y esa, bueno, debe de tener las alertas particularmente para esa persona en específico o esas personas en específico, todo lo demás muy probablemente es una distracción comienza desde que decides hacer ejercicio en lugar de decir, bueno, voy a dormir una hora más comienza desde que incrementas, por ejemplo, si vas al gimnasio incrementas la exigencia de tu rutina comienza de que en lugar de estar viendo Netflix, pues dedicas tiempo a tu cuerpo por ejemplo, entrenarte, o leer un libro, o algo que te edifique, ¿no? la mayoría de nosotros no estamos haciendo esto, la mayoría de nosotros esperamos que alguien venga mágicamente a algún milagro, un mesías, y que cambie nuestra situación esto no va a pasar, el cambio está en nuestra mente y empieza por nosotros no va a haber alguien mágicamente, que mágicamente cambie tu situación, tu circunstancia porque eso es una falacia, es una mentira entonces, el cambio empieza por uno, el cambio empieza por en lugar de conformarse y ser mediocre, ambicionar más, querer más esto no está mal, esto es algo natural y algo que debería estar, es esa sed que tenemos porque entonces, si tienes más, vas a poder ayudar a otros obviamente, no recomiendo que tengas más a costa de otros por supuesto que eso lo reprobamos aquí, ¿no? pero sí puedes empezar a ambicionar más en lugar de ser mediocre, en lugar de conformarte en lugar de ser una persona que espera que otra cosa suceda tienes que, oye, activamente aprender, por ejemplo, a defenderte como hombre y como mujer también tienes que aprender muchísimas cosas que no le prestamos atención y no lo hacemos, aprender a comer no sabes, no sabías ni siquiera que la mayoría de los alimentos que ingieres están intoxicados la mayoría de las cosas que estás ingiriendo probablemente están metiéndose y desregularizando tu sistema hormonal que es el que hace que estés feliz, triste, que tengas energía, que no tengas energía si te sientes muerto por dentro no necesitas antidepresivos lo más probable es que tengas un desbalance hormonal y esto nadie lo está hablando es justo lo que voy a hablar, por ejemplo en el seminario de fitness que ya lo estamos formando, ya viene ahorita en esta segunda mitad para los que quieren este cambio pues el cambio empieza por uno empieza por alguien empieza por ti el cambio es mental recuerda que tu universo es tu mente la mente es un universo el universo es mental grandes principios milenarios que han estado a lo largo de todo este tiempo ahí que hemos ignorado por ejemplo ¿por qué no conoces estos principios? es algo tan importante que conozcas cómo funciona el universo no conocemos esto no con eso acerca de vibraciones no conocemos acerca de de cómo subir nuestra vibración no conocemos cómo bajarla no conocemos qué nos quita vibración no conocemos cómo decirle no a las cosas no a la comida chatarra no a las personas tóxicas no a lo que te te deja no te deja vivir o sea eso es algo bien importante y este y hay que hay que leer hay que hay que dejar cuál es mi motivación hoy día a día Héctor mi pregunta cambiar este mundo esta es mi motivación la motivación más grande es transformar este planeta mi motivación más grande es hacer lo que siempre he sabido que tengo que hacer desde niño y eso es traer esta transformación este cambio que necesita el mundo y lo voy a hacer lo voy a hacer todos los días mi esfuerzo en ser mejor soy mejor de como lo era ayer todos los días debes de dormirte más sabio debes de dormirte con más fuerza debes de dormirte con más energía debes de dormirte aprendiendo más siendo más sabio siendo una mejor persona la mayoría de las personas se duerme peor de como estaba el día anterior entonces es ir contra corriente el camino del alfa es ir contra corriente el camino del alfa es ir en contra de lo establecido en contra de lo de lo que las demás personas creen que es y es es forjar a cero eso es forjar a cero eso es eso es lo que realmente tendrías que estar haciendo con tu vida eso es lo que realmente la mayoría de las personas desperdicia su tiempo la mayoría de las personas no está forjando cero la mayoría de las personas sobrevive nada más no ambiciona no busca más cosas tú puedes tú eres grande tú tienes la luz dentro de ti todos somos luz todos tenemos dentro de nosotros este algo este fuego este fuego interno esta llama interna que hace que que el mundo funcione eso es amor y si no si no aprovechas esto si no estás gozando de esto o no estás aprovechándolo para cambiar tu circunstancia y la de los demás para hacer de este mundo uno mejor estás desperdiciando tu tiempo y tu vida es un desperdicio literal disculpa que te lo dije por eso eres un desperdicio más de todo lo que tenemos no necesitamos más narcisismo no necesitas comprar más cosas no necesitas adquirir esas cosas que tanto quieres no por otra cosa sino porque simple y sencillamente es importante que tú descubras tu luz y que sepas perfectamente que vales porque eres y en lugar me sorprende esto porque las personas por ejemplo dicen ay es que es muy caro un seminario ay es que es muy caro un libro pero bro pagas tantas pendejadas como alcohol o quedar bien por ejemplo cuando vemos la parte de seducción ¿cuánto te has gastado en citas que no han llevado a nada? ¿cuánto te has gastado en símbolos de estatus que no te han dado más autoestima? ¿cuánto te has gastado en pendejadas que no te han traído nada nada a cambio? nada ¿cuánto te has gastado en píldoras mágicas del gimnasio? ¿cuánto te has gastado en nutriólogos que no te sirven de nada? no vas a hacer nada con tus rollitos de jamón no vas a cumplir la dieta ¿por qué sigues invirtiendo en lo que no tienes que invertir? eso es lo que me sorprende que las personas no hacen lo que saben que tienen que hacer y se te hace caro invertir para ti para tu mente para un seminario lo dice uno de los hombres más ricos del mundo la única inversión más sabia más importante es la que hagas aquí la que hagas en tu persona recuerda que tu cuerpo es la nave que lleva tu conciencia recuerda que eso es lo que va a hacer que vibres alto o bajo eso que hace que estés deprimido o feliz y el cambio empieza desde la mañana empieza desde que tiendes tu cama desde que vas al gimnasio desde que meditas desde que cedes el paso desde que sonríes a la vida desde que haces ejercicio desde que te alimentas bien desde que preparas tus cosas para orden el orden es el principio número uno del éxito si tu cuarto si tu recámara si tu habitación está hecha un desmadre ¿qué esperas de tu vida? obviamente va a estar hecha un desmadre es un reflejo de cómo está tu mente entonces si quieres conocer a alguien simple y sencillamente observa cómo vive observa lo que está haciendo observa lo que observa su comportamiento las personas no te van a decir la verdad nunca lo que te va a decir la verdad son sus acciones así como las tuyas y las mías de nada serviría que yo te dijera estoy forjando a cero y nunca hago absolutamente nada de lo que profeso yo soy ejemplo de lo que digo y mi vida es mi mensaje eso ya lo habéis escuchado por ahí ¿no? entonces para los que preguntan que cuándo voy a ir a Argentina el siguiente semestre vamos a estar por allá igual que a Santiago de Chile nos esperan muchos seminarios nuevos seminarios masculinidad 2.0 en esta época de tanta carencia y este rumbo perdido a la masculinidad que no veo más que niños en cuerpos de hombre ves la debilidad en la mirada ves la poca el poco control emocional de su vida los pocos huevos que la mayoría de los hombres tienen hoy en día y eso es una tristeza porque eso quiere decir que su mundo está fuera de control y son víctimas una víctima más de sus circunstancias así que tú tienes esta luz tú puedes cambiar esto tú puedes forjar a cero pero es tu decisión yo no lo puedo hacer por ti yo te puedo dar las herramientas para que lo hagas yo te puedo mostrar el camino yo te puedo guiar en el camino pero no lo puedo hacer por ti no puedo no puedo recorrer el camino por ti no puedo incluso de qué te serviría a ti que yo hiciera las cosas por ti yo ya las hice yo ya sé que funciona yo ya estoy del otro lado ahora me corresponde elevar la vibración de este planeta y compartir esto contigo o para el que quiera para el que esté listo para el que quiera pagar el precio porque las cosas cuestan y qué crees tú obtienes lo que pagas quieres baratito quieres abonos chiquitos eso vas a obtener simplemente eso es la ley más importante es aquella de que uno tiene que saber soltar para poder recibir si tú no puedes invertir en ti una cierta cantidad de dinero que tú quieras ganar este es un truco que te regalo que damos en fundamentos si tú no estás dispuesto a invertir en ti la cantidad que quieras que venga de regreso no estás listo para esa cantidad de dinero tal cual ¿por qué? porque te va a dar vas a hacer todo para evitarlo porque tu mente tú mismo no estás acostumbrado a recibir esas cantidades no te asustan entonces es bien importante que sepas que tienes que invertir en ti primero para que esto regrese la mayoría de las personas siempre quiere tomar algo la mayoría de las personas siempre quieren que las cosas vengan sin dar nada a cambio eso no es posible entonces ese es un tip que te regalo y que es muy importante y que es verdad y hazlo hazlo te recomiendo muchísimo que inviertas en tu persona esa es la mejor inversión que puedes hacer la mayoría de las personas quiere cambio quiere quiere ver cambios en su vida pero no los hace entonces no va a venir nadie te lo anticipo vienen muchas distracciones en todo el mundo ¿no? todo el tiempo el forjar a cero es estar luchando en contra de estas distracciones es ir en contra filtrar estas distracciones mediáticas estos mensajes que todo el tiempo estás recibiendo el que realmente vea la Matrix si lo quieres ver así el que aprenda a ver la Matrix es aquel que va a ganar en la vida quien no simplemente va a ser una víctima más una remora más un beta más eso es justo lo que puse en mi post anterior que te recomiendo que lo leas te va a gustar muchísimo entonces la mayoría de las personas va a estar está dormida la mayoría de las personas no sabe que está en una Matrix no sabe que está en un programa y no voy a hablar de esos temas ahorita porque son muy densos pero pero la mayoría de las personas son zombies lo acabo de decir en mi video de catatonia social hay tantas cosas que pasan enfrente de ti que están escondidas en plena luz y no estoy hablando nada más de símbolos ni nada por el estilo estoy hablando de sistemas sistemas que para que seas tú una persona beta y que no forjes a cero no avances y que te sientas bien por eso que eso es lo peor de todo el recompensar mediocridad recompensar narcisismo recompensar que no crezcas recompensar que sigas en la cueva recompensar todo esto es un caramelito es un y caramelito y caramelito tras otro pero que crees eso nunca nunca te va a hacer feliz porque no vas a no vas a descubrir tu verdadera luz porque tú eres luz aunque no lo sepas tú eres vibración y tú puedes vibrar alto tú puedes tener las más altas vibraciones lo puedes hacer desde ya pero tienes que saber cómo entonces es una de las cosas que vamos a ver por cierto en el seminario de espiritualidad legión espiritual ahí vamos a hablar de todo esto es muy importante que otra cosa te tengo que decir al respecto bueno pues además de este post que te puse no va a haber cuidado con las distracciones que vienen vienen muchas distracciones para que no forjes a cero y tú tienes que estar forjando a cero esa es la realidad es ir en contra de absolutamente todo lo que te están diciendo absolutamente toda la distracción y eso es súper difícil y lo entiendo a mí me gusta vaya todo el tiempo es estar luchando contra eso y bueno pues estamos en esta lucha en esta en esta en esta digamos congregación o estamos en esta organización que es GSE y ojalá y se nos unan cada vez más me da mucho gusto por ejemplo la recepción que hemos tenido aquí en España nunca me imaginé vaya hay gente más agradecida que incluso en mi país natal y eso eso también me dice mucho ¿no? de donde cómo pensamos como personas y y lo pinche que puede estar una tantas creencias o un sistema de creencias de ciertos lugares entonces pues es así ¿no? si me gusta o no eso pues no es problema de nadie así es y ya entonces bueno pues es como es y a cambiar esas cosas y hacer lo mejor que pueda y seguirlo haciendo para poder traerte más luz y más forjar acero así que esto lo voy a hacer hasta que se me permita pero si realmente quieres tomarte esto en serio si realmente gracias Jordi no será la última vez que nos vemos por aquí claro que no me encantó gracias por todos sus detalles por cierto Jordi gracias por tu detalle sin conocerme desinteresadamente me hiciste un regalo muy bueno y muchas gracias eso nunca se me va a olvidar porque gente que incluso conozco y que me conocen nunca me ha dado absolutamente nada y no porque me tienes que dar algo sino porque es una muestra de respeto de cariño de agradecimiento y justo lo que te decía hace rato lo que les estaba comentando es que la gente busca primero tomar antes de dar entonces primero hay que dar antes de tomar y eso si entiendes eso ya entendiste todo entonces pues bueno toma esto en cuenta porque en esta sociedad que en la que vivimos la gente todo el tiempo quiere tomar ventaja todo el tiempo quiere tomar algo incluso de ti entonces para ti es importante que reviertas ese ciclo para que pueda empezar a llegar abundancia a tu vida si no vas a estar trabado para siempre o trabada para siempre entonces muy bien pues bueno ese es el mensaje que te quería dar el cambio empieza en ti el cambio empieza cuando forjas a cero el cambio empieza cuando le das a los demás a los que no tienen le das a las personas que realmente están necesitando cuando tú cuando tú estás forjando a cero cuando estás dando lo mejor de ti cuando estás siendo una persona agradecida lo mejor viene a tu vida entonces no lo eches en saco roto el cambio empieza por ti como siempre nos dicen en los aviones que primero hay que ponerse la máscara de despreciación para que puedas salvar a tu hijo o a la persona que viene contigo entonces la forma de ponerte la máscara no es esperar a que alguien venga a cambiar tu vida nadie va a venir a cambiar tu vida esa es la noticia y las personas incluso países enteros piensan que una persona va a cambiar la situación de ese lugar eso es una pendejada eso es una pendejada eso no va a suceder nunca el cambio empieza por ti por tu mente el universo es mental empieza porque tú estés forjando a cero empieza porque vayas al gimnasio empieza porque dejes de ser egoísta empieza porque empiezas a dar en lugar de quitar empieza porque tengas un nivel vibratorio más alto porque seas agradecido porque seas humilde porque porque ayudas a otros porque otorgues tu regalo porque tengas el coraje de ir por lo que quieres porque tengas la fuerza para defenderte porque dejes apagues la televisión porque dejes de ver noticias tóxicas porque dejes de rodearte de gente tóxica de un círculo tóxico porque digas no a la comida chatarra eso es lo que va a cambiar cualquier cosa no te vas no va a haber ninguna cosa ninguna persona que venga a cambiar esto así como nadie te va a regalar el éxito es más probable que te rapte un extraterrestre aquí te saques la lotería así que forja cero mañana empieza una semana sería buena idea que decidas cambiar tu vida y bueno voy a seguir aquí disfrutando la madre patria que me ha tratado tan bien me llevo tan buen sabor de boca vamos a estar en bueno la siguiente parada es en agosto atracción irresistible en la ciudad de méxico después vamos a estar en la ciudad de méxico impartiendo legión espiritual seminario de espiritualidad masculinidad 2.0 seminario de masculinidad algo tan importante que necesitamos hoy dice katerin genial Jerry veo que tus seguidores son más hombres pero tienes una chica que le encanta tu trabajo admiro mucho tus palabras saludos desde ecuador saludos por allá vamos a estar próximamente yo creo que el próximo año ya estuvimos por allá en esta ocasión pero ojalá y nos puedas visitar ya sea para legión espiritual o para fundamentos de tu riqueza personal como te decía voy a impartir estos seminarios en la ciudad de méxico ahora en agosto regresamos con con esto para la segunda fase de este año legión espiritual vamos a ver masculinidad 2.0 atracción irresistible fundamentos de tu riqueza personal luego vamos a tener unas clases en línea que te puedes inscribir desde ya por cierto ya está la academia del hombre alfa 69 leyes de la seducción tenemos varios cursos en línea que más vamos a ver tenemos también a Mérida Mérida México vamos a estar vamos a impartir seducción acelerada y fundamentos de tu riqueza personal también tenemos hombre supremo tenemos viaje a la Riviera Maya de retiro esto es mediante invitación vamos a ir a Santiago de Chile también a Buenos Aires entonces nos espera esta semana subimos todas las fechas para que ya puedas y todas las sedes ya van a estar a la venta así que si quieres apartar tu lugar pues bueno sería muy muy bueno porque hemos tenido que dejar en varios seminarios a gente que se confía de llegar a pagar que aunque existe esa opción pero hay veces que ya no podemos expandir el cupo entonces espero que no sea tu caso que no te pierdas de eso y bueno pues me llevo un muy buen sabor de por ejemplo aquí hay gente de España que está diciendo que si me lleves un buen sabor de la ciudad claro y de la gente de todos gracias por venir gracias por todo de verdad esta tierra me ha dado muchísimo y estoy muy agradecido con las personas que se repito me dieron un detalle lo menciono como ejemplo para ti de algo que es tan importante que sepas cómo funciona el ciclo de recibir y es primero dar antes de recibir algo así que estas personas me dieron varios detalles muy buenos y muy lindos sin esperar absolutamente nada a cambio de mí aún sin conocerme sin haberme visto nunca nada más me habían visto en videos y como te comento hay gente que me ve incluso somos amigos y nunca me ha dado absolutamente nada y estas personas me las voy a llevar siempre en el corazón de verdad gracias muchas bendiciones a ti los tuyos ya entendiste todo de qué se trata de la vida se trata de dar de lo mejor de sí de dar luz y de verdad gracias gracias por todo y bueno pues como dice aquí Nick me haces darme cuenta que se puede pero es cosa de agarrarse los huevos y ponerse a trabajar exactamente es cosa de tener huevos y faltan muchos hoy justo de eso vamos a hablar en masculinidad 2.0 nadie va a venir a cambiar tu mundo transformarlo son tus huevos los que van a transformar tu vida con eso te dejo coméntame en mi última publicación todo lo que lo que opinas de esta plática y es donde hablo acerca de forjar acero y como nadie va a venir a cambiar y si te unes a mí si te unes a este ejército de hombres y mujeres que vamos a transformar el planeta para bien vamos a elevar la vibración coméntame en mi publicación ponle nada más sí si estás conmigo que tengas un excelente domingo fin de semana día, tarde, noche donde quiera que te encuentres muchas bendiciones para ti y los tuyos de verdad mucha luz bendiciones más de lo mismo más salud más más forjar acero nos vemos pronto